Hola, me llamo Félix Yecora y tengo el gusto de presentarles nuestro reserva de la marca Duque Mayor. Un gran vino que se ha seleccionado con uvas de viñenos de más de 60 años, con rendimientos inferiores a un kilo de uva por cepa. Este vino ha estado tres años en barrica de roble francés y aproximadamente unos seis meses en botellero. En cuanto se echa la copa se aprecia los tonos ya naranjas que le ha aportado los tres años de barrica. Los olores, en cuanto ustedes lo caten, notarán los tostados de la barrica, la vainilla y probablemente encontrarán algunos toques de café. Es un vino que se debería de abrir al menos media hora antes de servir y yo les invito a que lo caten, lo prueben y disfruten de él, porque realmente es un vino que les va a encantar por su suavidad y que a la vez tiene una potencia que sería perfecto para combinarlo sobre todo con carnes rojas. Les invito a que lo caten y aquí estamos a su disposición para lo que gusten. Un saludo.